El Partido Nacionalista Vasco, con los mismos votos que PACMA, ha obtenido cinco escaños y nosotros nos hemos quedado fuera. Nosotros lo hemos considerado un avance simbólico en el sentido de que se ha prohibido la muerte en público del animal y se ha prohibido esa imagen espantosa de cientos de vecinos armados con lanzas para dar muerte de una manera atroz al animal. En Madrid se ha cambiado la ley de protección animal y que se ha incluido, por ejemplo, el acceso al transporte público de animales. Nosotros creemos que como un principio de precaución se debería limitar el uso de transgénicos para consumo humano. Creemos que España debe invertir en nuevas tecnologías, en el I+, D+, I, por el que muchísimos científicos se están marchando de nuestro país. En medio ambiente, en energías alternativas como la energía solar. No se están fomentando las energías alternativas, sino que se está poniendo un impuesto al sol. Cataluña o País Vasco sí que creo que básicamente debemos dejar que los ciudadanos opinen y se expresen y se les consulte, desde luego, y a partir de ahí trabajar en ese sentido. No nos queremos encasillar en un ala determinada, izquierda o derecha. Nos reunimos con ellos, nos propusieron valorar una posibilidad de cargar a las elecciones en junio. Es importante poner en manos de los ciudadanos esa información, esas imágenes de cómo están viviendo los animales, de las prácticas sistemáticas que se llevan adelante con ellos, para que consideren un cambio de hábitos. Gracias. Gracias.